La verdad, más en estos tiempos tendrían que aprovechar, tenemos muchos inscriptos que están pasando algunas situaciones de COVID, algunas familias y no han venido, pero invitamos a toda la comunidad que se sume porque tenemos capacidad para 60 chicos y así que podemos hacer cuatro burbujas tranquilamente. Tenemos los espacios y están las ganas para que los chicos aprendan y como decía la profesora, la maestra, los chicos cuando vienen y agarran un cuaderno se emocionan y hay que incentivarlo porque ya tuvieron mucho tiempo parado. A mí me parece algo muy lindo, algo que les sirve a los nenes, particularmente a mi hijo, que no fue a jardín el año pasado, por lo que todos sabemos, no tenía noción de nada y gracias al apoyo escolar, tanto para él como para los demás niños, le sirve mucho porque está aprendiendo a escribir, está aprendiendo los números y como el lunes ya inicia primer grado, le va a servir. Pero durante estos primeros seis meses no tuvo clases presenciales su niño. No, no, no tuvo clases presenciales y bueno, por mi situación no tuvo virtuales, pero sí se mantenía con un cuadernillo de actividad. Toda esta información forma parte del contenido del grupo Azul Media y cada una de nuestras producciones las pueden ver en vivo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como arroba canal9comodoro. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.